Hola, hola, buenas noches a todos Hola, hola, buenas noches a todos Hola, buenas noches, saludos desde Carpec, vecina Saludos desde los seres de Carmac, buenas noches a todos Buenas tardes, noches Mirna, Rosy, gracias, buenas noches Mona, Verónica, Marta, buenas noches a todas Voy a dar unos minutitos en lo que se conectan Mientras voy a ir por unas cositas que me hacen falta Y regreso con ustedes ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? Hola Marisa, buenas noches, hola Maestra May Buenas noches a todas Bueno, pues vamos a hacer unas gelatinas de la temática de tendencia Que es la de Mario Bros Para que ustedes puedan vender, para que ustedes puedan hacer un negocio de gelatinas Ustedes saben perfectamente que este grupo, esta página Es para eso, para que ustedes aprendan a emprender Y que, pues, saquen un dinerito extra para ustedes, para sus familias Y, pues, que no nos quedemos con las manos cosadas en casita ¿Vale? Yo soy Flor García, para las que no me conocen Y, pues, todas mis redes sociales son así Me encuentran como gelatinas de flor en todos lados Y, bueno, pues yo ya adelanté aquí en mis, este, moldes de Box Lodge Son estos Son de aproximadamente 450 mililitros O sea, sí son bastantito Y, miren, ya se están desplegando Los hice color rosa Azul y rojo Recuerden que lo pueden hacer del color que ustedes quieran Las recetas, pues, las pueden encontrar aquí con las demás, este, compañeras En los demás likes O en mi canal de YouTube Tengo muchas recetas de gelatinas blancas Así que la pueden hacer de lo que ustedes quieran Gelatina de lechera, tres leches Gelatina de base de leche De lo que ustedes quieran De queso, en fin O sea, la verdad es que Pues, creo que ya todas han visto Gelatinas de leche en base blanca Así que realmente no tiene caso que les enseñe, pues Otra vez eso Sino que les enseñe otra cosa Para hacer ya nada más Digamos que es la técnica La que ustedes tienen que ver Para que puedan hacer estas gelatinas Yo compré estos domitos Chiquitos Solo que, ¿qué creen? Que no encontré mi papel decorativo No sé dónde lo dejé Entre tantos cajones, la verdad No sé dónde lo puse Son estos domos pequeñitos Están súper bonitos Miren Yo les pongo un papel de esos Este, cuadriculados rojos Para que luzca más Eh, mañana lo voy a subir ya Con este papelito Lo voy a buscar al rato Y ya las voy a subir ya Más presentables Pero están bien bonitos O sea, la verdad es que Están súper lindos Cuestan como Ocho pesos O menos Ya con la tapa Creo que menos Este Y miren Sigan bien Estos los utilicé también Para el 10 de mayo El 10 de mayo El 14 de febrero Y se me vendieron Bastante bien Ok, miren Están bonitos Cabe la gelatina Perfecto Y sobre espacio Si ustedes quieren poner alrededor Gelatina en cuadritos O gomitas O qué sé yo Decoraciones Pues ya eso es De cuestión de cada persona Pero Pues la verdad es que Están muy bien Estos domos Para los Este Para las gelatinas Aquí yo les voy a poner Y voy a desmoldar Todas mis gelatinas Como les digo Pues ya están Prácticamente Desmoldándose solitas Estas las hice En la tarde En un taller Y bueno Aquí les voy a dejar Ahí se tiene un exceso De gelatina Esa es la azul Claro que con los tapetitos Pues lucen muchísimo más Es que no sé Donde los dejé No sé a dónde Y bueno Este también Lo voy a poner aquí Ahí según yo Centrado Ahí está Rojo Y rosita Claro que hoy Vamos a hacer Las gelatinas De la temática De tendencia Pero esto Lo pueden hacer Para el 10 de mayo Para el día Del amor Y la amistad Para muchas cosas O sea realmente Como les digo Ustedes pueden Este Hacer la receta Que más les guste Y ya de ahí Decorarlo Como también Más les guste Déjenme ir Por mi transfer Y regreso Sualmente Y ya de ahí Bien X Y ya de ahí Gracias. 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 En lo que sale de mi granja, porque lo puse a imprimir, hice una placa de gelatina blanca. Esta es delgadita, no es de mucho grosor, y es un poquito más firme de lo normal. Si ustedes le ponen, no sé, a un litro, tres cucharadas, pues háganlo con cuatro Para que les quede un poquito más firme y delgadita Y mis guías, miren, algunas se ensuciaron Pero bueno, estas son mis guías que voy a usar para decoración también Y estas si van mucho más firmes todavía Uno, porque son delgaditas Dos, porque la verdad es que el material, o sea, es muy reducido el espacio Si tienden a romperse Y estas si, por ejemplo, si la van a hacer con un sobre de gelatina Les recomiendo que le agreguen una cucharada al sobre Y solamente la hagan en 400 mililitros de agua Yo así lo hago, si ustedes tienen otra receta y les funciona, está perfecto Pero a su sobre de gelatina, por aquí tengo un sobre Este es de mazapán, pero generalmente yo las guías las hago de agua Pero de lo que ustedes quieran, ¿vale? Buenas noches, buenas noches chicas Le agregan una cucharada de grenetina a este Yo ocupo esta grenetina Esta grenetina Esta es la que yo ocupo Le agregan a su sobre una cucharadita Y nada más lo disuelven en 400 o 350 mililitros de agua o leche según sea ¿Para qué es la grenetina? Para que le den más fuerza Porque estas bolsitas, aunque la hagan en menos gelatina Pues de todos modos no quedan como con tanta fuerza Entonces, yo les recomiendo que lo hagan de esa manera Solamente que le agreguen la grenetina, la hagan en mucho menos agua para hacer las guías Solo es para las guías Ya si lo quieren hacer para otra cosa, bueno, pues hay otras recetas y así Pero si es para las guías y para que les quede firme y les desmolden bien Si les va a quedar como una bonita Pero miren Vean Vean como desmolda de rápido Este se ensució de amarillito Este se lo voy a quitar Pero vean, rapidísimo desmoldan Y no van a tener ningún problema De que se les vaya a romper O así cuando lo estén manipulando o poniendo en su gelatina Porque muchas veces eso nos pasa Que se nos rompen las guías Y como les digo, el material del... Bueno, no el material El espacio que tienen, pues es muy chiquito Entonces sí, luego tendemos a romperlas A mí me ha pasado muchísimo Y miren, por ejemplo, esta que está así de bolitas Está bien chiquito Y también ya lo voy jalando Poquito a poquito Y miren, ahí está Esta es de la guía que más trabajo me cuesta Sacar la amarilla Bueno, esta de bolitas Entonces yo lo hago así Y muchas maestras, aunque ya les han enseñado Cómo hacerlo Pero yo, yo, yo Así lo hago Así que si les sirve y les funciona de esa manera Pues, este... Pues háganlo así Miren Y vean, así de fácil Estas las puse a cuajar hace... 25 minutos No más Vean Y rápido Claro que mi gelatina ya estaba fría Pero ese es el tiempo en el que las puse a cuajar hace ratito Y ya están casi listas Entonces... Y digo casi porque debemos de dejar cuajar más tiempo la gelatina Miren Estas guías están muy bonitas Estas también las hice para el 14 de febrero en mis gelatinas Y el video, este... Les gustó mucho en mi página Entonces es de mis videos más vistos en mis Reels De aquí de Facebook ¡Ay! Y muchos me preguntaban que cómo hacía yo las guías Y bueno, pues les estoy enseñando Porque ni siquiera he subido video ahí Y miren Esto pues sí También igual se sució de azul Pero bueno Hay que tener cuidadito con esos detalles Ahorita las voy a limpiar del exceso de aceite Porque tienen obviamente desmoldante Y... Para que no se sientan todas resuelosas Y vean ¿Ya vieron? Sale súper fácil y súper rápido Aquí los voy a empezar a poner Voy a poner... Creo que son dos por cada uno de mis... De mis Box Lounge Y pues los colores ya saben Los pueden hacer del color que ustedes quieran Igual pueden comprar la gelatina cristalina Uy... La gelatina cristalina Y este... Dividirla En vasitos pequeñitos Porque obviamente les va a salir muy poquita mezcla Y darle color Darle color variado Precisamente para que ustedes puedan Este... Tener muchos colores en sus guías Ay... Ya se me está despegando además Aquí ya se me... Ay... Ya está Ya se me estaba rompiendo Y bueno Pues así le hacemos Para nuestras guías Y así sí se me rompió un poquito Déjenme ir por un cuchillito Para quitarle todas las rebabitas A las que les... Eh... Cayó más gelatina Y estos colores que se combinaron ¿Vale? Maricruz Buenas noches Gladys Buenas noches Claudia Cristina Gracias por estar aquí Déjenme ir por un este... Un cuchillito Mientras voy a ir limpiando Miren así nada más Mis guías Para quitarles el exceso De aceite Acuérdense que si ustedes Les dejan a sus gelatinas Aceite O... ¿Cómo se llama? Desmoldante Las van a hacer opacas Entonces tengan mucho cuidado Con eso Siempre pasen Esos... Una servilletita Y muy importante Que no engracen De más sus moldes Solamente poquito No necesitan de tanto Estos moldes La verdad Son súper amigables Con las gelatinas Y más con las de leche Entonces tengan mucho cuidado En engrasar sus moldes Y siempre quítenles El exceso De... Este... De grasita que tengan Voy por mi cuchillito Voy por mi cuchillo aquí nada más hay que ir limpiando nuestras guías de todo lo que tienen de más un exceso, como lo quieran llamar acá también les sobra un poquito y a este le voy a cortar lo azul quedó medio azul y verde porque se me movió mi mi moldecito, traten de llenarlas ya en su refrigerador yo cometí el error de llenarlas aquí y mandarlas al refri, entonces traten de llenarlas ya cuando estén en su refri para que no les pase lo que a mí, miren se combinan los colorcitos que también se ve padre, dependiendo de lo que vayan a hacer, por ejemplo si van a hacer una gelatina de esta de Mario Bros y va a tener la temática de la pista de arcoiris si pueden ir como haciendo esto y echándole de poquito en poquito colores y se va a ver padre porque se van a ver difuminados y se va a ver bonito entonces todo depende de la temática de la que la vayan a hacer y bueno, aquí le voy a poner hasta abajo mi guía la pueden pegar o la pueden dejar así, dependiendo de ustedes ahorita voy a ir por mi agüita caliente para pegarla pero primero hay que presentarla en la gelatina para saber cuánto nos va a sobrar cuánto debemos de ponerle de la guía todo eso yo sé que ustedes bueno, muchos de aquí ya saben cómo pegar sus gelatinas ya saben cómo este cómo se hace este proceso que la verdad es súper fácil pero hay muchas personas que no y miren cómo con una guía cambia muchísimo el aspecto de nuestra gelatina le pueden poner ahí o se la pueden poner acá arriba o incluso aquí alrededor así de esta manera dependiendo de lo que estén haciendo en su gelatina esta por ejemplo se la podemos poner arriba pero ya no me va a alcanzar porque nada más ya tengo una guía y un pedacito y ocupa prácticamente guía y tres cuartos entonces ya no me va a alcanzar ay, en esta gelatina también nos sobró un poquito de gelatina entonces se la voy a quitar ahí está y en este está bien y este está bien voy a poner agüita calienta para poder ir pegando las guías en las gelatinas esta no sé si ponerla aquí porque también es azul pero yo creo que no porque si no no va a lucir entonces yo creo que no voy a ponerla azul estoy pensando que yo creo que todas debieron de haber sido amarillas miren amarillo y amarillo pero bueno ahorita voy a ver cómo le hago disculpen el perrerío perdón ahorita voy a traer mi agüita caliente ok 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 Aquí ya están mis transvers Ya los imprimí, mire Así quedó mis transvers Imprimí unos del 10 de mayo Pero me quedó corta la hoja Pero bueno, no importa Vamos a ocuparlos de Mario Bros Miren, estos son los que hice El transvers está en forma de espejo No sé si ustedes lo ven derecho Pero está en forma de espejo Porque lo voy a poner en la placa De gelatina Voy a hacer este de Mario, el de Peach Y el de este Ah, Bowser Entonces, vamos a recortarlos En lo que está en nuestra gelatina En nuestra agua caliente Están bien bonitos los diseños Hola, buenas noches Lorena, Tami Saludos Telma, saludos Bienvenidas a todas Estos box lunch Se han popularizado mucho También en las gelatinas Y se venden bastante bien Si se los recomiendo mucho Si no tienen el molde No se preocupen ¿Saben con qué lo pueden hacer? Con moldes de esos de litro de yogurt Con esos los pueden hacer Solamente le miden Un medio litro Menos de medio litro Para que puedan hacer estos No se detenga Si ustedes no tienen el molde ¿Nos puede compartir el diseño? Sí, con gusto les puedo Este El diseño no Porque lo tengo en un archivo Y no lo puedo compartir por Facebook Sí tengo los transfer a la venta Tengo transfer en hoja bond Como esta En hoja de arroz Y en oblea gruesa Las imágenes las saqué de internet O sea, realmente no este No las hice yo Las saqué de internet Solamente les agregué El de feliz día del niño Pero con gusto Las que quieran este El transfer Yo lo tengo a la venta Estoy en la ciudad de México Bueno, estoy en el estado de México Muy cerquita de la ciudad Estoy a 10 minutos del aeropuerto Entonces estoy muy cerca De la ciudad de México Y los días miércoles Hago entregas En la En algunas estaciones De aquí de la ciudad de México Por la tarde noche ¿Qué pasa? ¿Lo vas a guardar? Está bonito ¿Tiene frío? Sí Y así las encuentran En el internet Así las encuentran Las imágenes Y ahorita están Muy de moda Así que son muy fáciles De encontrar las imágenes Y de hecho En mi En mi página De De Facebook O en mi perfil No sé He compartido varios diseños Entonces también De ahí Los pueden copiar Hola Alejandra Muchas gracias Sí, están bonitos Déjame tenerlo Porque no se ve más ¿Qué molde ocupe? ¿Qué molde ocupe? Ocupe este Es el de box lunch Este es el que ocupe yo Pero como les digo Si ustedes no nos tienen No se preocupen Con los topes Si necesitas esos de De yogurt Los pueden hacer O con cualquiera Que tengan en su casita Incluso con gelatinas Individuales O sea De vasito Lo pueden hacer Y ya nada más Los transfer Los piden Del tamaño Del círculo O de lo que ustedes tengan Así que No, no se detengan Por los moldes Ni nada Porque muchas veces Yo he leído Eso de Es que no No las hago Porque no tengo moldes Pero pues no No importa que no los tengan El chiste es que ustedes Aprendan Cómo hacer las cosas El molde es lo de menos Lo pueden hacer En un refractario En vasitos Este Desmoldarlos O sea Realmente no hay No hay límites Para que ustedes Puedan hacer las cosas Aquí yo he visto Muchísimas maestras Que usan Este Hasta las La tapa Literal la tapa De la ¿Cómo se llama? De la crema La tapa La usan Para hacer Este Las placas Estas placas Y las usan Para eso Para hacer Diseños de colores No sé Que la montañita Que el arbolito Que no sé qué Y lo ponen ahí Entonces La verdad Si hasta nosotros Usamos ese tipo De instrumentos De toppers O como los quieran llamar Ustedes también Los pueden utilizar Bien Voy a poner Mi transfer Para las que no sepan Es impresión En o jabón De buena calidad En tinta comestible Y No puede Este Hay muchas Eh Compañeritas Aquí que venden También el transfer Y debe de ser De buena calidad Si les recomiendo Que siempre compren Un transfer De buena calidad ¿Cómo van a saber Que es de buena calidad? Simplemente preguntando Por recomendaciones Porque muchas veces Nos aventuramos A comprar Y resulta Que los transfers Se borran En un instante O la impresión Se ve de buena calidad Y a la mera Y a la mera hora La pasamos A nuestra gelatina Y está horrible O sea Son muchas cosas Entonces Chequen Las personas Autorizadas Que estamos En este grupo Ahí van a poder Encontrar Transfers Y cosas De buena calidad Y pues Son recomendadas De aquí Entonces Aquí lo voy a poner Viendo La tinta Viendo hacia La gelatina Y ya nada más Voy a sobar Tantito Para que se adhiera Voy con el Bowser ¿Me puedes traer Un cuchillo De filo Por favor De los chiquitos? Gracias Y por último El Mario Bros Y ahorita que está Así Muchas gracias Ahorita que están Así firmes Todavía Mis hojitas Es cuando voy A empezar A recortar Porque si ustedes Empiezan a recortar Ya cuando el diseño Pasó Ya la hoja Está muy aguada Entonces Puede que se les vaya Su cúter O su Exacto O su cuchillito Más para allá Se mueva la hoja Y ya no van a poder Hacer un corte Más preciso Entonces Si este Les recomiendo Que lo hagan De esta manera Cuando su hojita Apenas Está tocando Su gelatina Y vamos a seguir De este lado Si ustedes Les quieren dejar Un círculo Más grande De gelatina Como por aquí Bueno eso ya es Cuestión de cada una De ustedes Yo lo voy a hacer Pegadito Si Pero voy a hacer Aquí pegadito Y de este lado Que es el Bowser También lo vamos a hacer Aquí Estos son Los transfer En 3D O gelatinas En 3D Cuando nosotros Aplicamos La Imagen Encima De nuestra gelatina Por ahí Compartí Una gelatina De un dinosaurio Espero que Algunas La hayan visto Que hice La verdad Me encantó La hice Matizada Y después Le puse La gelatina Del dinosaurio En 3D Y se ve Preciosa Ok Entonces ahí Lo vamos a dejar Esto lo voy a dejar Aquí para que No nos estorbe En lo que Voy pegándole Las cenefas Son las guías A mis gelatinas Déjenme ir Por mi vasito De agua caliente No mamá Si estaba Bastante caliente Y voy a meter Mi cuchillo A que se Caliente Perfectamente Bien Aquí hice Otros box lunch Esos no los voy a ocupar Ahorita Porque Los hice Para una clase Estoy en un taller Privado Que estoy dando Y miren Estas son De mosaico Estas también Quedan muy bonitas Para sus gelatinas No es necesario Que las hagan Así de colores Las pueden hacer Así con mosaico Con una capa De gelatina blanca Para que puedan Poner ahí El transfer O completamente De mosaico Y hacer lo que Vamos a hacer Ahorita Como ustedes Quieran Ahora si que yo Les doy opciones Las pueden hacer En capas De colores Las pueden hacer Así totalmente De su color De mosaico Mosaico invertido O sea Realmente Ustedes pueden Experimentar Muchas Muchas técnicas Para venta Para este próximo Día del niño Aprovechen Estas fechas Chicas En verdad Aprovechen Las porque Son en donde Más se venden Creo que uno Como papá Siempre quiere Consentir a los niños Así que Siempre se venden En estas fechas Las gelatinas Todos los postres Entonces Si les recomiendo Que Que las hagan No hay gran inversión Así que No este No digan Ay es que no me alcanza Ay es que No No la verdad Es que Con gelatinas De bolsita Tienen para Emprender Su negocio Todas empezamos Con las gelatinas De bolsita Todas Gracias Ali Vianney Gracias Hasta Zacatecas Saludos Karina El transfer En o jabón Lo tengo En 35 pesos Para estos Box lunch Caben 6 Imágenes Como pueden ver Estoy Con el mismo Calor Del cuchillito Estoy derritiendo La gelatina Y de esta manera La voy pegando También lo pueden Pegar con Grenetina Pero Híjole Luego se hace Un batideo Tremendo También con la Grenetina A veces Yo la verdad Solo hacerlo Con la Grenetina Porque pues Siento que Pega mucho Más Pero Híjole Luego es todo Un show Estás trabajando La grenetina Pero Vuelvo Lo mismo Como cada Una de Ustedes Se Acomode Si están Viendo Nada La estoy pegando De las orillas Y ahorita Les voy a dar Un puntito Aquí en medio De cada una No necesito Pegarlo todo Porque va Asentado En esta Basecita Si fuera Una gelatina Que se va Que va a estar Arriba O que va a estar En mucho Movimiento Si la fijaría Totalmente Pero no es El caso Así que Solamente La estoy fijando De las orillas Y en medio Y déjenme La fijo De este lado Hay que secar Nuestro Cuchillito Y pegamos La de la La imagen De Peach La voy a poner Aquí arriba Porque ya tenemos Estas guías Aquí De estos Yo Bueno es que No sé Si pegarlo También arriba Voy a ver Porque ya no Me gustó Mucho El Porque Yo los iba A poner Aquí todos Aquí de este Lado Pero estoy Viendo Que va a quedar Muy grande El diseño Porque lo hice Para esta parte De arriba No recordé Que los iba A pegar Aquí Entonces ahorita Voy a ver Cómo lo soluciono Saludos Hasta San Antonio Márquez Y viene Ahorita Vemos Cómo lo hacemos Vamos a esperar A que pase Nuestro transfer En este Si me encanta Así Aquí Me gusta Muchísimo Se ve Muy bonito Pero Este Yo creo que También lo voy A poner Aquí Arriba Aunque me Falte No importa Yo creo que Lo voy A poner Aquí Lo voy A pegar Lo voy A pegar Aquí Para que se ve Bonito Me gusta Este Cómo se ve Me gusta Mucho Cómo Dice La combinación El amarillo Con el rosa Aquí Arribita Si hay que Pegarlo Todo Completo Ahí está Hola chispa No No llegaste tarde No te preocupes Estamos haciendo Un box launch Del día Del niño Mañana Les voy a subir Con la luz Del día Ya las fotos Terminadas Y les voy a subir Con El mismo Transfer Que estamos Ocupando Ahorita No lo voy A cambiar Ni mucho menos Para que ustedes Vean la calidad Del transfer Que yo tengo Que manejo De hecho Creo que En mi perfil No estoy segura Si en mi perfil Subí una Imagen Pero si Dura Bastante De este Ya no me va A alcanzar Cerrarla Porque ya No tengo Más guía Bueno 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 Ahí vamos Ay Por nada Chispa Buenas Noches ¿Lo puedes Poder Acalentar Otra vez Por favor Un minuto Le vamos A dar Otro minutito Porque ya No me está Calentando Mi cuchilla Por eso Luego Me gusta Más Con la Granetina Porque Se pega Yo creo Más rápido Pero si Es un poquito Más Más Este Luego se chorrea Mucho Porque debe De estar Caliente Gracias Pati Si Quedan Bien Bonitas La verdad Es que Si quedan Super lindas Los box Lunch Los voy a dejar Así Mientras En lo que Viene Mi agua De arriba Si hay que Pegarla Toda Y aquí Abajo Pues la verdad No existe Tanto problema Pero de arriba Si Y como les decía No se si poner Este aquí Ustedes que dicen Bueno ahorita Vamos a ver Primero los Trácer A ver A ver Como quedan Porque este Incluso Lo puedo Partir A la mitad Para que Quede Más Delgadito Y este Azul Híjole Es que No se Nota Es Transparente Es como Transparentito Pero no Se nota Mucho Pensé Que si Se iba A notar En la Azul En la roja No Pined Yo siento Que no se Ve padre O sea Como que Siento Que se Oscurece Mucho Ahí está Bueno si Si combina Se ve bien Creo que si Vamos a poner Primero el Transfer Y dependiendo De donde quede El transfer Ponemos Este Las guías Pásame el agüita Mamacita Por favor Gracias Ahora si Está bien Sí Muchas gracias Ahí está Sí Creo que Si se ve Con el Azul Si Son los Colores Del Mario Pero Lo Le debí De haber Puesto Un poquito Más De Leche Condensada O hacerlo Totalmente De leche Para que Se viera Mucho Más Porque Como es Transparente Se pierde En la Gelatina Que es Toda De leche Ahí está Ya casi Nuestra Aquí Vamos a Esperar Nada más A que Se pegue Bien Y Ya casi Está Listo Y Del Transfer Me parece También Que Ya Están Claro Que Hay que Dejarlos Un poquito Más Tiempo No se Quiere Pegar La Mía Bueno Ahí está Espero Que No se Por qué No Quiere Pegar Ahí está Bien Miren Aquí Ya tenemos Nuestros Transfer Les voy A ir Quitando Para que Ustedes Vean Está Muy Delgadizo Y Miren Vean Que Bonita La Peach Y Aquí Ya no Tenemos Casi Tinta A lo Mejor Ustedes Se ve Un Poco Más Fuerte El Color Pero Aquí Yo Viéndolo Ya No Tiene Tinta La Hoja Déjenme Despegar Ahora El Bowser De Aquí Del Cuerno Y El Mario De Acá Del Puño Ahí Está Y Mire Miren Que Bonito Ahí Está El Bowser Y De Este Lado El Mario Bros Se Los Voy Acercar Un Poquito Para Que Los Vean Un Poquito Más A Detalle Ya ¿Vieron? Ahí Están Se Ven Bonitos Si Lo Es Que Se Ven Bien Bonitos La Calidad De La Tinta Es Buena Así Que Eso Hace Que Se Vean Bien Nada Más En La Hoja Sino Al Pasar En La Gelatina Y Bueno Pues Vamos A Bueno Creo Que No Se Ve Lo Voy A Pasar Para Acá Voy A Empezar A Jalar La Gelatina Restante Hacia Atrás Mejor Jalen La Gelatina Restante Y No Su Transfer Ya Vieron Porque Si se Le Rompe O Algo Se Va A Romper La Gelatina Que Le Sobró No Nada Más Bueno Más Bien No Su Transfer Entonces Esta La Voy A Ir Pasando Para Acá Es Mucho De Poquito En Poquito Ahí Está ¿Ya Vieron? Si La Verdad Es Que Están Bien Los Transfer Y Son De Buena Calidad Digo Mañana Les Voy A Subir Una Foto Y No Les Voy A No Les Voy A Cambiar Ni Mucho Menos Para Que Ustedes Vean Que Si Es La Tinta Que Si Son Los Transfer Que Pusimos Hoy Así Que No Va A Haber Ningún Cambio Como Ven Pongo La En El Rojo O En Azul Ustedes Díganme Voy Poniendo A Peach Acá Arriba Pero Mario Ustedes Díganme Si La Ponemos En La Roja O Azul Porque Nos Falta Bowser Y Esta La Vamos A Poner Aquí Se Nos Sobró Y Ya Está Así Que Así Queda Esta Que Es De Peach Miren Que Linda Queda Bien Bonita Es Que A mi Casi No Me Gusta Ponerles Así Como Les Enseñé La De Mosaico Lo Blanco Y Después El Resto Del Color Porque Aquí Queda La Pintura Bueno La Gelatina Blanca Entonces Puede Que O La Maticemos O La Pintemos Pero Eso Nos Quita Tiempo Y La Verdad A mi No Me Encanta Como Se Ve Entonces Por eso Yo Prefiero Ponerles La Capa De Gelatina Aquí Arribita Para Que Luzca Más Bonito Y Ya No Es Tanto O Si Esta Delgadita Es Blanca Pero Ya No Se Nota Tanto Incluso Podemos Ponerla Selefa Después Aquí Alrededor Para Cubrir Eso Blanco De La Gelatina Pero Ahora Si Que Ya Eso Es Cuestión De Cada Una De Nosotros Miren Díganme En que Gelatina Ponemos La De Mario Por Acá Dicen Que En Azul Quería Ponerla Así De Esta Manera Pero Sobra Mucho Miren ¿Ya Vieron? Les voy a Enseñar Cuanto Sobra Así Miren Si Sobra Bastante Entonces Si Las Podemos Hacer Pero Más Chiquitas Para Que No Se Vaya A Romper Así Que Daría Una Una Buena Gelatina Una Bonita O La Pasamos Para Acá En Rojo Ustedes Que Dicen Se Vemos Bonita En Rojo O En El Azul Agua Empieza A Ayusa No Pero La Maestra Maritza Sí La maestra Maritza Flores Está En Yusa Así Que Ella Puede Hacerle Sus Envíos Allá Yo La verdad No Envío A Yusa Entonces Ella Sí Ella está En Estados Unidos Ojalá Se Presente Por Aquí La maestra Maritza Si es Que anda Por Ahí Si no Búscala Aquí Mismo En En El En Grupo Aquí En La Página Perdón Y En O Búscala Como Maritza Delicias También Está Ella Está Allá En Estados Unidos Entonces Es Súper Súper Confiable La maestra Para Los envíos De Transfer Material Tiene De Todo Tiene Los Moldes Tiene Las Guías Tiene De Todo ¿Vale? Azul Porque El Fondo Es Rojo Azul Creo Que Todas Dicen Que Mejor En El Azul Bueno Pues Vamos A Moverlo Al Azul Ahí Está Y Entonces El Bowser Lo Vamos A Poner En El Rojo Este No Se Sostiene Tanto Porque Tienen Los Cuernitos Y Tienen Su Piquito Entonces Yo creo Que Lo Vamos A Poner Mejor Arriba Hay Que Acomodarlo Bien Y Como Les Digo La Capa Es Delgadita Así Que Se Maneja Súper Bien En Toluca Doy Cursos No Este Espero Estoy Dando Un Taller En Línea Ahorita De Estas Gelatinas Básicas Estoy Dando Gelatina De Leche De Lechera Gelatina De Agua Cómo Cómo Gelatina De Falsa Leche Y También Gelatina ¿Cómo Se Lama? En Colores Pastel Con Gelatina De Agua Esos Son Los Que Estoy Haciendo Yo Ahorita De hecho Mañana Es El Último Día Del Curso Pero Las Clases Se Quedan Grabadas En El Taller Entonces No importa Si Entran Hoy O Mañana O Pasado Dentro De Un Mesa Taller Clases Yo Creo Que Voy A Partir La Guía Esta La Voy A Partir A La mitad Siempre Mojen Sus Cuchillos O Con Lo Que Van A Partir Ya Se Me Rompió Siempre Pártan Dos Para Que Se Puedan Manipular Mejor Aquí Ya Se Me Rompió Lo Hice Muy Fuerte Pero Bueno Esta Si La Voy A Poner Aquí Y Creo Que Se Ve Mucho Mejor Porque Si Lo Pongo Todo El Otro Siento Que Está Muy Grueso Para Mi Gelatina Apart Aparte De La ¿Cómo Se Lama De Los Transfers También Tengo A la Venta La Grenetina De Progel También Estoy Como Les Digo En La Ciudad De México Yo Hago Mis Entregas Generalmente Los Días Miércoles Pero Hay Veces Que Las Personitas Se Me Juntan No Son Martes Y Si Martes Tengo Más Entregas Con Gusto Les Hago Su Entrega Martes Así Así Esta La Voy A Poner Acá Porque Me Cubre Más Espacio Si Con La Maestra Marisa Flores O Con El Azul No Yo Creo Que Con El Amarillo Porque Es El Bowser Y A Toluca Generalmente Cuando He Ido He Ido Pero A Sinacantepec Y Este Voy Pero Por Parte De Vegari Se Dan Unos Talleres De Emprendimiento Pero En Los CAIM En Los Centros De Capacitación Para Las Mujeres Integral Para Las Mujeres En Los CAIM Es Donde Se Han Estado Dando Esos Cursos Pero Son Cursos De Emprendimiento Pero Todavía No Tenemos Fecha Para El Próximo Curso Entonces No Sé Decirles Cuando Va A Ser O Incluso Si Se Van A Seguir Haciendo Todavía No Tengo Yo Este Pues Si La Información Pero En Cuanto La Tenga Con Mucho Gusto Se Las Comparto En Mis Redes Sociales De hecho Por Ahí Estuve Yo Regalando Unos Kits De Emprendimiento Hace Como Medio Año Precisamente De De Gary Y Están Muy Bonitos Y Muy Completos Ahora Que Otros Kits Para Regalarles A Ustedes Pero Igual Todo Lo Pongo En Mis Redes Sociales Por Ahí No Se Si Está Una Compañita Que Se Ganó Alguno De Los De Los Kits Y Están Muy Bonitos Y Por Último Esta Y Lo Voy A Cortar Poquito Esto De Las Guías Péguenselas Primero Y Después Les Ponen Los Tránser Porque Si Es Algo Tedioso Estás Pregando Pero Bueno Quedan Bonitas Eso No Quita Que Quedan Bonitas Ahí Está El Otro El Bowser Este De Peach Me Gusto Mucho Y Este De Mario Bros Pues Ya No Se Que Hacerle Porque Bueno Tenemos Nada Más Las Guías Azules Se Las Podemos Pegar Podemos Pegar Las Guías O No Ya No Se Yo No No Se Quede Sin Guía Y Y Les Ustedes Los Pueden Hacer Así Los Pueden Hacer Sin Guías Para Que No Tengan Tanto Este Como Se Dice O Si Ya No No Tengo Que Meter Tanta Producción A Sus Box Lunch O Si Dependiendo Del Tiempo Que Ustedes Tengan La Verdad Es Que Si Este Demanda Un Poquito De Tiempo De Las Decoraciones Y Estas Gelatinas En Costo Si Las Hacen De Bolsita De Sobrecito De Gelatina De Coco De Gelatina De Arroz Con Leche Son Las Que Hay De Blancas Las Pueden Dar En Unos 80 70 80 100 Pesos Dependiendo De Que Tanto Le Metan A Que Me Refiero De Que Tanto Le Metan Bueno Pues Esto Tiempo Los Ingredientes Que Ocupen Este Si Les Van A Poner Chantilly Si Les Van A Poner Sprinkles Si Les Van A Poner Pues Yo Si Les Pongo El Tapetito Si Ustedes Tienen Que Pagar Pasajes Obviamente Su Materia Prima Por ahí Muchas Veces Tienen Las Dudas De Cómo Cobrar Su Trabajo Pero Pues Eso Ya Es De Cada Persona Lo Que Si Yo Les Digo Es Que Yo Jamás Ocupo La Regla De Tres Y Jamás Lo Ocuparé Entonces Todo Depende De Lo Que Ustedes También Quieran Ganar Porque Esta Gelatina Ya Con Transfer Y Todo Una Dos A Mi Me Sale En Son Veinticinco Más Déjenme Hacer Cuentas Porque No Hice Cuentas Veinticinco Treinta Treinta Y Treinta Veinticinco Uno Treinta Y Dos Cuenta Treinta Y Dos Cincuenta Y Son Tres Me Sale Hacer Más O Menos La Gelatina Si Yo La Hago Desde Cero O sea Si No Es De Sobrecito Me Sale Hacerla Como En Cuarenta Pesos Más El Transfer Que Son Treinta Y Cinco Pesos Son Setenta Y Cinco Pesos Ya Con Esencia Y Todo Eh Setenta Pongan Ustedes Que Nos Gastamos Cien Pesos Pero De Esos Cien Pesos Este Nada Más Ocupé Tres Transfer Son Son Este Treinta Y Cinco Son Diecisiete Nos Sale Como En Ochenta Pesos Hacer La Gelatina Ya Con Todo Y Nos Salen Tres Piezas O sea Tres De Estas Imagínense Si cuestan Ochenta Cada Una Nos Sale Más O Menos En No Yo creo que Me estoy yendo Muy para arriba No estoy Diciendo En mis cuentas Mañana Le subo Bien Cuánto Me gasto Pero Más O menos Cada Gelatina Le sale Como En Quince Pesos Hacerla Ya Con El Domo Aproximadamente Son Treinta Son Cinco Diez Quince Veinte Cinco Treinta Son Seis Pesos Son seis Pesos De mi Transfer Seis Diez Diez Si Más o Menos Me sale Como En Quince Diecio Pesos Hacer Cada Uno De Mis Gelatinas Ya Con El Transfer Pongo Ustedes Lo vamos A cerrar En Veinte Pesos Un Aproximado Un Aproximado En Veinte Pesos Me sale Hacer Una Gelatina De Estas Yo Le doy En Setenta Pesos Si Imagínense Dicen Es que Multiplícalo Por Tres Son Si te salen Veinte Pesos Son Sesenta Pesos Y Les Pueden Dar Todavía Más Caras O sea No Es Nada Más Sesenta Pesos Y Ya Con La Regla De Tres Ya Son Sesenta Pesos No ¿Por Qué? Porque El Internet A Ustedes No Les Cuesta Lo Mismo Que A La Vecina O A Mí Los Pasajes Tampoco Son Los Mismos La Hoja Transfer Por Ejemplo A Muchas Personas Les Cuesta Más Caro Dependiendo De La Zona En Donde Estén Entonces Todo Eso Cuenta Y Todo Eso Ustedes Lo Deben De Tener En Cuenta No Nada Más Es Porque Ay Es Que Fulanita Le Cuestan Diez Pesos De Hacerlas Pues Yo Las Voy A Hacer Y Les Voy A Pues Es Su Regla De Tres Yo Les Voy A Hacer Más Baratas No Ustedes Vean También Lo Que Ustedes Quieren Ganar No Nada Más Es De Ponerse A Hacer Gelatinas Y Ya No Chicas Pónganse A Hacer Bien Sus Cuentas Y Pónganse A Ver Cuánto Realmente Ustedes Quieren Ganar Porque Es Eso La Mi Mano De Obra No Va Valer Lo Mismo Que La De La Vecina O No Va A Valer Lo Mismo Que La De La Otra Persona O No Entonces Yo Les Recomiendo Que Si Chequen Y Se Pongan A Sacar Bien Sus Cuentas Porque Las Reglas De Tres No Aplican Siempre Bueno Nunca De hecho Nunca Yo Por Lo Nunca La He Aplicado Así Que Este Pónganse Las Vivas Pónganse Las Vivas Y Chequen Cuanto Quieren Ganar Así De Sencillo Su Mano De Obra Vale En Realidad 20 Pesos Por Gelatina El Gas La Luz Todo Lo Que Ocupan Realmente Vale 20 Pesos Por Gelatina El Uso De Su Horno De Microondas De Su Celular Que Su Método De Trabajo También Porque Al Final De Cuentas Por Ahí Nos Anunciamos Y Todo Vale 20 Pesos Su Su Uso O sea Todo Eso Pónganse Ustedes A Pensar De Si Realmente Vale La Pena Estoy Tratando De Hacer Unas Estrellitas Pero Está Muy Chiquita La Gelatina Entonces Todo Eso Piénsenlo Todo Eso Pónganse A Pensar Pónganse A Valorar Su Trabajo No Nada Más Por Querer Hacer La Competencia A La Vecina Malbarate En Su Trabajo Su Trabajo Debe De Ser Honesto Debe De Ser Redituable Ay No No Salen Mis Estrellas Está Muy Chiquito Esto Y No Tengo Cortador De Estrellas Tan Pequeño Así Que Pónganse Las Pilas Pónganse A Emprender Pero Realmente Saquen Sus Costos Realmente Saquen Cuanto Gastan En Pasajes Cuanto Gastan En Su Internet En Su Gas En Su Luz En Todo Eso Y No Nada Más Multipliquen Por Tres Porque Así Les Dijeron No Es Así Cuanto Cuesta Su Mano De Obra Así De Sencillo Chicas Cuanto Cuesta Su Mano De Obra Por Gelatina No Es Nada Más Por La Producción Por Gelatina Cuanto Cuesta Su Mano De Obra Porque Todo Lo Poder Tener 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 Costo Real De Todo Lo Que Es Su Producción Y Pues Así Yo Lo He 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 cada una de mis gelatinas, entonces ustedes también pónganse a pensar mucho en eso, ustedes pónganse a pensar en que su mano de obra es muy valiosa y no porque fulanita les diga, ay pues es que además es una gelatina, solamente es vaciar el sobrecito, no es así, por favor quítanse eso de la cabeza y hagan entender a los clientes eso, que nuestras gelatinas no nada más es vaciar el sobrecito y no porque no sean gelatinas o sean gelatinas de sobre, sino porque hay un valor y hay un trabajo detrás de ese sobrecito, aquí ya nada más las tapamos, esta no me va a cerrar porque está muy alta, solamente la voy a dejar así y esta del pauser acá y así las vamos a dejar, yo las voy a dejar así tapaditas en mi refrigerador para que mañana yo les suba una foto, porque ahorita ya de noche pues la verdad tampoco puedo tomar fotos, ya no se ven muy padres, ya no lucen tan bien como cuando hay luz natural, así que ya para mañana estaré tomándoles foto y ya las voy a estar subiendo aquí en el grupo, en la página y en el grupo para que ustedes la vean, vale, a Maritza Cueto, muy bonito todo, gracias Leti gracias, muchas gracias por compartir la clase, Angie que bonitas están, si muchas buenas noches, las voy a destapar en lo que estamos aquí y nada más quería mostrarles cómo quedan, no quedan tan altos los domos, creo que quedan bastante bien, déjenme los cierro para que ustedes lo vean y lo voy a alzar, ahí está, miren, les sobra un cachito, pero pues creo que es decente ese cachito, así que está bien, las pueden apilar para poderlas irlas a vender y pues yo nada más les dejo esta clasecita, este tip, para que ustedes vayan y emprendan, para que ustedes vayan y saquen un dinero extra para ustedes y su familia, pero en verdad, por favor, den bien sus gelatinas a un costo real o un costo que sí les costó. ¿Qué capacidad tiene 400 y piquito de mililitros? Como 420 más o menos, o sea, son como para 2, 3 personas la gelatina, más o menos, entonces, pero pues generalmente se dan pues por persona, pero en cuanto a mililitros es para 3 personas, es de 400 mililitros, 400 y poquito, con 420, ¿vale? Y si ustedes no tienen el domo, el molde, no se preocupen, ya les dije, con un bote de yogur, o incluso hasta con las jarritas, yo ocupo estas jarritas, miren, estas jarritas, incluso con estas se pueden hacer, nada más la llena hasta donde dice 400 mililitros, o dependiendo de qué tamaño ustedes la quieran, porque estamos de acuerdo que es un poquito más ancha, entonces va a estar un poquito menos alta, así que si la quieren hacer de medio litro, más o menos va a dar el alto, pero dependiendo de lo que ustedes tengan en casa, en un vaso, o sea, realmente no hay, este, no hay por qué detenerse, hagan sus gelatinas. Y nos vemos en las siguientes, espero participar más en las clases, la verdad es que me consume mucho tiempo todo lo demás que tengo que hacer, pero con mucho gusto voy a estarles ofreciendo otra clase. Eladia, son gelatinas, son gelatinas, así es, todas son gelatinitas, mira, todas son gelatinitas, bien bonitas y súper firmes, y miren, quedan bien lindas, y los invito, la próxima semana van a estar las clases especiales en la página de Progel, de la grenetina, de esta grenetina, así la van a encontrar, grenetina, este, grenetina diamante, no sé, perdón, Progel mexicana grenetina diamante, así está la página, y ahí vamos a estar la próxima semana dando clases especiales. En la particular yo voy a hacer una gelatina frutal, y les voy a enseñar precisamente a las que no sepan cómo hacer que cuaje su kiwi, su piña, todo ese tipo de fruta que no cuaja, así nada más porque sí, y les voy a enseñar cómo hacerlo, así que por allá nos vemos, vamos a estar muchas maestras ahí dando nuestra clase para todos ustedes, es el miércoles y jueves de la siguiente semana, ¿vale? Empezamos a mediodía más o menos, así que por allá nos vemos, en Grenetina Progel, este, en esta página, ¿vale? Grenetina, Progel mexicana grenetina diamante, allá nos vemos, con mucho gusto vamos a estar les dando su, la clase para que igual ustedes se pongan a vender, ahora para el 10 de mayo, 14 de febrero, 10 de mayo y día del niño, son las fechas en las que más gelatinas se venden o más postres, si en el día del papá, si en todas las demás, pero cuando más se venden es el 14 de febrero, día del niño y día de la mamá. Ah, en Panamá las venden, no sé, en Panamá no tengo idea, la verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es qué? ¿Cómo? Otra pregunta, ¿es transfer? ¿Es transfer? Sí, son transfer, son transfers. Ay, perdón, me quité los lentes. Es son transfer, sí. ¿Cuánto miden sus transfer? 8 centímetros, miden 8 centímetros. Porque la gelatina me parece, el diámetro me parece que son 8.59, entonces los hago de 8 centímetros, y así nos caben 6 por hoja, ¿vale? Así que ya tienen otra idea más para vender de esta temática súper bonita y súper divertida del Mario Bros. Ya sé qué voy a hacer, shh, ya me acordé. Le voy a pegar unas nubecitas de nuestra gelatina blanca. que nos sobró acá de este lado. Le voy a hacer como unas nubecitas. Ahí está. Ahí está. Y así creo que le dimos un poquito más de vida a nuestra gelatina de Mario Bros. ¿Ya vieron? Ahí están. Creo que con las nubecitas resalta más. Y ahí está. Esta fue nuestra gelatina de Mario Bros., nuestra clase de hoy. Como les dije, este transfer se tendría que hacer un poquito más pequeño, pero bueno. Esos son los que tuvimos el día de hoy. Y ahora sí, con las nubes resalta más. De Mario, de Bowser, que también se llevó el éxito de la película, este personaje. Y por supuesto el de la princesa Peach, que también se robó la película. Súper bonita y súper linda. Ahí están nuestras tres gelatinas de estos personajes tan bonitos. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en la siguiente. Mucho gusto a todas, a las que hoy acabo de conocer, porque me parece que casi todas son nuevas. No conozco muchas. Y muchas gracias por seguirme en mis redes sociales, Gelatinas de Flor. Les voy a estar saliendo también unos box launch para el 10 de mayo en mi canal de YouTube. Así me encuentran Gelatinas de Flor Oficial en YouTube, en TikTok Gelatinas de Flor, en Instagram también, y aquí en Facebook, igual como Gelatinas de Flor. Y bueno, pues aprovechen. Si quieren aprender a hacer gelatinas básicas, tengo el taller. Ahorita es 250 pesos mexicanos. Así que pues ahí está, con mucho gusto para todos ustedes. Y ya empezamos a hacer más y más gelatinas para que ustedes puedan emprender un negocio. y puedan tener un ingreso extra para ustedes y para sus hogares. Cuídenseme mucho y mañana les prometo la fotografía para que vean la calidad de los transfer, ¿vale? Ahora sí vamos a taparlas. Este lo voy a poner arriba porque si no se me va a romper. Aquí lo voy a dejar arriba. Si no se va a romper y pues para mañana no va a estar bonito para la foto. Ahí están nuestras tres gelatinas. Cuídense. Muchas bendiciones también ustedes. Muchas gracias por haber estado aquí. Y nos vemos en la siguiente clasecita. Por ahí vamos a estarles programando algo más para todas y todos ustedes. Cuídense. Y... Buenita noche a todas. Adiós. Gracias. Gracias.